Lo haremos pronto haremos . Vamos a ver, voy a matar la cama. Cuando conseguí el trabajo de Big a Friends fue E-Food en 2014. Bueno, ya tengo chamba. Invitaré a Chorki también a los Minions. Cinco mellotes espuells Esto va a ser épico, Pablo Así es, Rey. Solo hay que vigilar los monitores y asegurarnos de que todo esté en orden. Tranqui, eso se ve más fácil que archar más de siete veces en un sol. Padre Pablo, vio un produzo acá. ¡Hola Nieres! Vengan que me los voy a mamar bien, ¿y? ¡Tienes razón, Bo! Pero yo estoy con machete. No te tengo miedo, hijo de puta. Espera, Yurreal, ¿no? Mejor quememos este lugar. Ahora es... ...conocer lo que es Lucifer. Bueno, mi jefe no va a estar contento, pero... ¡Pablo! ¿Qué de puta se hiciste? Espera, jefe. Los animatrónicos estaban vivos. Me importa un pingo. Estás despedido. ¡Au! Ahora les toca a ustedes cualieto mongólico. ¡Esperado que Pablo te dijo la verdad! No, jefe.